Adrián Uribe sigue delicado de salud, así lo afirmó Eugenio Derbez, quien hace poco lo visitó en el hospital. Él estaba muy triste de no poder estar aquí, él quería ir a la Premier de Estados Unidos, le hacía mucha ilusión, porque le decía justamente que tenía que ver cómo en Estados Unidos se ríen más de las escenas en español, y tenía mucha ilusión de verlo, no pudo, está muy delicado, está muy delicado, no quiero hablar mucho porque no me corresponde, le corresponde a su familia, pero está delicado, esperemos que esté mejor, pero no pude hablar mucho con él, más bien no pude hablar con él porque está en terapia intensiva, pero a través de su familia supe todo esto. El actor presentó junto a Cecilia Suárez, Jesús Ochoa y Ana Farris la película Hombre al Agua, la cual se estrena el 10 de mayo en México. ¡Suscríbete al canal!